El magistrado Ulises Delio Guzmán continuará conociendo el caso de los militares por la muerte de los jesuitas luego que nueve de los 15 magistrados que asistieron a la corte plena así lo resolvieran. La directora de FESPAD había solicitado que por decisión propia o por determinación de la corte, Ulises Delio Guzmán ya no participara más en la discusión. Los cuerpos sin vida de tres hombres fueron encontrados esta mañana en la cama de un pick-up, placas particulares 145-511 a unos 25 metros del kilómetro 83 y medio de la carretera del litoral, jurisdicción de San Nicolás Lempa, Tecoluca, San Vicente. La policía presentó al guatemalteco Marco Antonio Zazueta Aguilar, de 49 años de edad, acusado de los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal y responsable de arma de fuego y portación de armas de guerra. La detención se registró en el recinto de la aduana de la achadura Aguachapán. Tres viviendas destruidas dejó esta mañana una luz de tierra en la colonia Gallegos II de esta capital, provocada por la fuga de agua de una tubería. El hecho tuvo lugar en el final de la sexta calle oriente de la colonia Gallegos II, en el barrio San Esteban, en esta capital. El Salvador cuenta a partir de hoy con una política de lactancia materna. La acción es impulsada por entidades nacionales como internacionales y buscan disminuir la mortalidad de niños. La ministra de Salud María Isabel Rodríguez mencionó que por el momento el director del Hospital Rosales no será destituido, a pesar que era una de las peticiones de médicos agremiados al sindicato. El presidente de la ANDA, Marco Antonio Fortín, presentó el proyecto de monitoreo del avance de país en agua y saneamiento, con el fin de establecer políticas y estrategias claras para el sector de agua potable en el país. El Partido de la Esperanza entregó al Tribunal Supremo Electoral los libros conteniendo 67.000 firmas para continuar su proceso de inscripción. El Tribunal revisará los libros para determinar a más tardar en 60 días y el Partido de la Esperanza cumple con las 50.000 firmas para su inscripción. Los billetes de un dólar serán sustituidos por monedas a partir de septiembre próximo. El cambio será de aproximadamente 750 millones de billetes de esa denominación que circulan en El Salvador. La policía española capturó a un mexicano de 24 años, quien supuestamente atentaría con gases asfixiantes y otras sustancias químicas contra los opositores a la visita del Papa Benedicto XVI, prevista para mañana en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.